muy buenas gente bienvenidos soy Makoto69 y estamos en un tutorial para crearnos una cuenta en la web de Lutz tanto para recibir Lutz en nuestros directos como para enviar Lutz a los streamers que sigamos en sus directos vale esto es muy fácil sólo tenemos que venir a esta web que se llama luz.com barra en bueno pues no sé si es que estará en español pero bueno yo la tengo en inglés vale y aquí mismo nada más empezar tenemos una prueba de cómo funcionan los Lutz para los que no lo sepan los Lutz son los mensajes estos con una publicidad mensajes encubiertos con una publicidad que son totalmente gratuitos son anónimos bueno si no queremos poner el nombre pues nadie sabrá quién ha sido y totalmente gratuitos esto hay que decirlo porque hay gente que no yo es que no quiero totalmente gratuitos anónimos en el aspecto de que tu cuenta tu dirección de correo todos los datos no se ven en este mensaje ni se sale ni sale reflejado en la web al streamer que puede ver los mensajes después de de hacer su directo para poder leerlos y ver quién le ha enviado un Lutz o quién no pero sólo ve el nick que tú pongas por ejemplo vamos a verlo aquí estamos viendo constantemente un un Lutz vale esto sería el Lutz vale la imagen esta sería este sería del Call of Duty vale estaría todo el rato reproduciéndose aquí pero en el caso del directo serían 15 segundos vale aparecería el Lutz durante 15 segundos y hay 3 segundos antes de que termine aparecería nuestro mensaje con nuestro nickname vale esto sería la escena vista en un directo vale estaríamos aquí sentaditos jugando nuestro juego por ejemplo este sería el Call of Duty y durante 15 segundos como te lo dedica aquí 15 segundos vale aparecería en un tamaño de 792 con 336 a 1080 vale y estaría aquí durante 15 segundos o sea serían 12 segundos de publicidad y 3 de 3 segundos de nuestro mensaje vale y este sería el sponsor mensaje que sería el sponsor mensaje por el Lutz vale como se vería veis pum y ahí tenéis ves en grande vale las dos pantallas 15 mensajes 15 segundos ves 3 segundos de esto aquí tenemos los sponsors que hay actualmente en en funcionamiento sería el Battlefront el Assassin's Creed el Wolfe Tame bueno ahí arriba veremos vemos las pantallitas que van cambiando las compañías que están involucradas en esto vale y bueno pues aquí podemos pasar mira por Fortnite este sería el Fortnite este sería el de Fortnite el de LOL vale pues las presentaciones actuales actualmente son estas una vez que tenemos visto esto ya y ya tenemos claro lo que hace el LUT y lo que nos conlleva o sea a los streamers o sea a los que hacemos el directo nos conlleva a una ganancia de dinero muy 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 baja vale no es a ganáis un euro o un dólar o un no en verdad ganamos 0,01 de o sea muy bajito lo que se gana por cada por cada LUT vale y en un directo pues la verdad es que no salen mucho si no es que haces un directo muy largo porque hay una o sea no salen continuamente o yo envío mensajes y aparece directamente si no tarda bastante en aparecer un mensaje y se creen un mensaje y se crea cola vale entonces después de un mensaje hay una pausa otro mensaje otra pausa otro mensaje o sea no es que vayas a conseguir ganar 10 euros 10 dólares en un directo vale una vez que tenemos esto en mente cogemos y le damos aquí a signo vale yo tengo ya una cuenta no es la mía vale y entonces cogemos y nos saldría esto signo por favor elige un nombre o sea un nombre de usuario un un correo válido y un mensaje o sea un password una contraseña una vez hecho esto vale le damos a no soy un robot le damos aquí que pone lo podéis ver claro que pone que es gratis nos enviará nos enviará un correo con el enlace para que le demos una vez le damos no se nos abrirá aquí el dashboard esta es la vamos a ver esto es la cuenta ya ya he hecho vale en esta cuenta como podéis ver tenemos varios botoncitos esto sería la cuenta vale aquí yo no tengo nada por esto sería para cambiar el el password este sería para ponerla el tiempo horario de donde vives yo en este caso pues pondría españa pero como españa no está no creo que no está madrid no está madrid por lo menos yo no lo veo no 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 yo creo que puedo poner el de londres creo que era el que me valía bueno da igual bueno elegís ahí vuestro tiempo de esto lo salváis bueno pues ya está y aquí los settings pues aquí si queréis cambiar el contraseña y el password vale esa cuenta no existe así que bueno una vez que tenéis esto pues podéis iros a la página otra vez de dashboard vale y ya tenéis la cuenta preparada para enviarse luz a la gente vale hasta aquí sería para enviar luz a la gente una vez que estáis en un directo de una persona le dais al enlace que tendrá que se llamará luz puntocom barra en barra el nombre que se ha puesto esta persona en el en los luz y te saldrá una pantallita y ahí enviarás de tu luz a esta persona vale ahora vamos al paso que tenéis que hacer para conseguir que la gente os envíen luz vale para ese paso tenéis que por ir a este botón de que pone y poner unirme a la lista de espera vale esta lista de espera os va a pedir que escribáis aquí por ejemplo tenéis que seguir a a esta persona no vale y aquí bueno no tenéis que seguirlo tenéis que escribir vuestro arroba twitter vale en la ciudad por favor selecciona la ciudad por favor seleccionó el lenguaje esto es fácil donde transmiteis vosotros los directos vale pues poner que yo transmito el nombre de transmisión de vuestro nombre en youtube en el mixer en es más cast o en tweets vale nos vale para todas estas plataformas y aquí es quien os ve vale aquí tenéis que decir pues oye me ven de de uno a veinte personas de 100 a doscientas personas vale aquí le ponéis cuántas personas ve y abajo qué juegos jugáis en vuestro streaming vale una vez lo tenéis hecho en un día como mucho dos o tres o según no sé cómo estará la lista de espera os envían a un código con ese código venís aquí a red de y 20 codec vale y metes el código con esta ya he hecho os aparecerá otra sección más en la que os darán a elegir pues donde queréis que aparezca el luz vale sea la izquierda a la derecha os darán un código super largo que es el que tenéis que copiar para meterlo en el o bs o en el stream labs o en la en lo que vosotros uséis para retransmitir como yo digo o bs o stream labs porque son los que uso vale os darán un código lo ponéis y lo tenéis que poner el primero del todo para que salga por encima del es del directo por encima de todo y os dirán el tamaño que tenéis que ponerlo en la pantalla creo que el tamaño es que ocupa todo la pantalla vale porque ellos ya lo ponen en el tamaño justo vale y ya está con eso tendréis todo para hacer vuestro directo con los luts y os darán una dirección la cual tenéis que pagar en el cuadro de diálogo de vuestro directo o si tenéis un nightbot que vaya reproduciéndolo pues cada cierto tiempo vaya diciendo oye enviarme un loot aquí vale con eso ya lo tendríais todo para enviar loots recibir loots y una cuenta aquí para ganar dinerito poco pero algo se puede ganar más para las personas que somos pobrecillas como nosotros de que bueno pues si sólo tengo 100 suscriptores 20 suscriptores 50 suscriptores no llegas a los 1000 suscriptores y las 4000 horas para empezar a intentar cobrar algo de youtube pues puedes aquí rascar un poco la verdad que aunque ganarás algo de youtube valdría la pena que lo tuvieras porque en cada directo puedes ganar más gente o sea más dinero digámoslo así aparte de las donaciones y todo esto pues es una forma de ganar un poquillo de dinero hay diferentes tamaños de loot vale están en pruebas de beta pero según explica en la página web llegará un momento en que en vez de ser este este loot vale según la cantidad de gente que está en tu streamer o sea en tu directo podría salir la pantalla completa vale vale con eso ganarías más dinero sería esa sería para mayor cantidad de personas en el directo y tendrías la otra posibilidad de que cubriera la mitad de la pantalla o sea sería por el mismo tamaño de este Pero la mitad de la pantalla Que saliera, en vez de salir así Saldría como de lado Saldría por este lado así Llegaría hasta aquí, saldría la publicidad Saldría el mensaje Y esos mensajes darían más dinero Al streamer Serían más grandes, serían más visibles Ganaría más dinero El streamer Y hasta aquí sería todo Lo que podemos hacer Con esta página de Lutz Serían todas Las posibilidades que tenemos Ahora vamos a empezar Con la de Stream Lutz Esta página De streamer No tengo cuenta No me dejará Esta página es la de las cartas Si estáis A veces pasa por algún directo mío Habréis visto el anuncio de los gatitos Y el anuncio Que pongo saludando Del gatito El cual se mueve Y hace la musiquita Y bueno Pues esta es la página De donde yo lo saco Se llama Stream Lutz ¿Vale? Esta página No tengo cuenta Con este Bueno, si tengo cuenta Pero no la tengo activada Podéis ver aquí Que hay muchos streamers Algunos muy famosos Otros menos No sé si alguno de estos Los conoceréis Por ejemplo Yo conozco a este A Faceback ¿Vale? Bueno Pues este hombre Tiene Unas cartas Gana un cofre Juego contigo A la siguiente partida Bueno Pues si te sale esta Esta carta Debe de Bueno Aquí es que no Tú coges Y podrás jugar con él ¿Vale? Tiene un montón De cartitas Tiene Bueno Podéis ver Aquí están las cartas ¿Vale? Y Bueno Pues esto ¿Esto cómo funciona? Vale Aquí tienes los cofres Este hombre Los está vendiendo A 1,99 Un cofre Con una carta Lo veo caro Porque yo los tengo A 0,99 O sea Un euro más barato Pero bueno Yo no estoy vendiendo cofres ¿Vale? Y consta De que tienes Varios cofrecitos ¿Vale? Tú los abres Y Entonces te sale Una carta de estas ¿Vale? Vas a tener Estas cartas Una vez que has creado Tu cuenta ¿Vale? Al crear la cuenta Eh Pues Bueno Te pide que la inicies Con una Con Mixer Youtube O tal ¿No? No sé No tengo cuenta No quiero iniciarla Con mi cuenta Porque no Me apetece Pero bueno Eh Una vez que inicias Tu cuenta Tal Bueno Tendrás tus cofrecitos Y una vez que los abres En un principio Tendría que salirte aquí Un botón O sea Tendrías que tener Tu propia baraja Tu colección de cartas Con un botoncito De enviar La carta ¿Vale? Por ejemplo Si Voy a iniciar sesión Vale amigos Aquí ya he iniciado sesión ¿Vale? Con una cuenta La cual voy a tapar Voy a cerrar esto ya Que ya hemos hablado De la página De Lutz ¿Vale? Una vez que Hemos empezado Con nuestra Sesión ¿Vale? Podemos Hacer Colecciones ¿Vale? Vamos aquí a mi página Y tenemos Gestionar cartas ¿Vale? Yo he seleccionado Todas las cartas Que había ¿Vale? Para que veáis Hay 72 cartas Para publicarlas Entonces tenemos aquí Todas las cartas Que tenemos Opción ¿Vale? Hay que recordar Que también son editables Y podemos gestionar Todo lo que Conlleva la carta ¿Vale? Por ejemplo Aquí tenemos Una de Twitter Que nos haría Pongo un tweet Que Pongo el tweet Que me digas Esto Muchas veces Para los streamers Que tienen Muchos seguidores En Twitch Por ejemplo Lo queremos Fastidiar un poquillo Y podemos poner Oye Pues pone el tweet Este ¿Vale? Tú has comprado La carta Tú puedes Enviar este tweet ¿Vale? O sea Tú has comprado La carta Tú Al pagar Pues Obtienes el derecho A usar esta carta Y al usar esta carta El streamer Tendría que hacerlo ¿Vale? Como streamer Tú puedes Quitarla ¿Vale? Tú aquí tienes Una carta De eliminar Carta O Eliminar Carta De tu esto Cerrar Y volver a mi colección Y ya está No Y esa carta No sale ¿Vale? Puedes hacer Varias colecciones Puedes poner aquí Un nombre de colección Fulanita ¿Vale? Saludos Cartas de Fortnite Cartas de no sé qué ¿Vale? Pero esto es para Que la gente Que está en tu directo Juegue contigo ¿Vale? Que A ver Puedes regalar Los cofres ¿Vale? O sea No necesariamente Tienes que Comprar la gente Ya lo que El streamer Quiere hacer ¿Vale? Tú puedes regalar El cofre Por ejemplo Un cofre Lo haces Una colección de cartas Lo haces de Fortnite Y mira Tendrías todas estas De aquí De Fortnite Que serían Suelto el arma Que llevo Elijer Donde Quieres que Caiga En el salto No puedo usar Pociones Ni curaciones Creo que es esta El streamer No puedo utilizar Pociones Ni curaciones En la partida actual Desde el momento En que esta carta Es canjeada ¿Ves? Obligas al No es que tú En el juego No puedas tomarlo Si no es que Esta persona Te ha dicho esto Y tú Bueno Pues Tendrías que jugar así ¿Vale? No es que esto Funcione con el juego Sino que Funciona contigo O sea En medida que tú Quieras hacerlo Claro Tú te puedes ahora Decir que no No lo hago Pero este tío El tío que ha usado Esta carta Se podría sentir Un poco Como Coño Yo me he gastado El dinero para esto ¿Sabes? Te estoy pagando Pagando 99 céntimos Pero bueno Tienes varias cositas más Por ejemplo Tienes aquí Me dejo matar Me dejo morir ¿Eh? ¿Qué? Me dejo Me dejo morir en cualquier juego Pero sobre todo es en el Fortnite Streaming se deja morir en el momento en que esta carta es canjeada ¿Vale? Eliges la skin Activas el modo ¿Eh? El modo no sé qué Bueno Ah bueno Activas el modo Solo emotes en el chat Por dos minutos Cuando canjees Esta carta Solo se pueden utilizar emotes en el chat Durante dos minutos Esto es falso Pero porque Esto también es colaboración Con la demás gente del chat Si la gente quiere usarla O sea Si tú la usas Y la gente te quiere colaborar Y te quiere seguir el rollo Pues Allá ellos ¿Sabes? Yo no puedo No se puede obligar a esto Creo Bueno Pues aquí tenéis un montón de cartas Ya os he dicho Podéis editarlas Podéis tener saludos Podéis hacer lo que queráis ¿Vale? Hay una carta personalizada Que hasta habla Te lee la carta y todo Bueno Una vez que tienes esto Pues puedes regalar los cofres A... Yo no los puedo regalar Porque en esta cuenta no tengo Publicada ninguna Podemos publicarlas ¿Vale? Soluciono todas Vamos a publicarlas ¿Vale? Ya está Cerrar y volver a mi colección Ahora ya las he publicado ¿Vale? ¿Veis? Ha cambiado de color Ya no pone prueba Si no Pone Eh... Que las he publicado ¿Vale? Las tengo en mi poder Yo no he pagado nada Nadie ha pagado nada por esto ¿Vale? Entonces ahora yo voy aquí A regalos Vaya No has publicado tu colección Sí que la has publicado ¿Por qué no me dejas? Vale Publicar Tu colección todavía no ha sido publicada Publicarla ahora Para que... Publicar colección Bueno Bueno Pues ya está Mira ya tengo publicada la colección ¿Vale? Ahora puedo regalar cofres ¿Ves? Aquí pondría la colección Aquí pondría el usuario que yo quiero Y lo enviaría a un cofre ¿Qué pasaría esto? Que yo vendría aquí El usuario que ha recibido el cofre Recibiría aquí un botoncito ¿Ves? Que tiene una campanita con un 1 Y pone el usuario que soy yo Me he enviado a esta cuenta Tres cofres De mi página web ¿Vale? Y veis que aquí pone Abrir cofres Te han regalado tres cofres ¿No? Yo abro Y a ver que me sale Me sale Una carta de bailar Manda un mensaje anónimo Leído por voz Invoca esta animación en streamer ¿Vale? Dos cartas de estas Y dos cartas de estas Y aquí te sale Comprar más ¿Vale? Pues si tú quieres comprar Compras cartas Y si no no Y aquí te dice Tienes seis Cartas de 33 De las que yo tengo publicadas ¿Veis? Aquí tiene uno Un dos Un uno Y dos Y dos Entonces tú Cuando eso le das a la carta Pones el mensaje Y la canjeas Y en el directo Automáticamente Instantáneo ¿Vale? Esto hay que decirlo Es instantáneo Sale La carta Que has seleccionado Esto está genial Colaboráis con el Bueno A ver Están caros ¿Vale? Los cofres ya Los regaláis Os podéis poner el precio Que queréis Yo como veis Tengo Los cofres a 0,99 Pero no estoy diciendo Que compres Si no Si vosotros me decís Vuestro nombre De streamblock Yo os regalo cofres Y podéis usarlos ¿Vale? Bueno Pues hasta aquí Todo lo que tenéis Que saber La página Es igual 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 Que Que la página De Los loots ¿Vale? Tienes los mismos Tienes Ya está ¿Vale? ¿Dónde están las cartas Luego que te han enviado? Pues bueno Pues aquí siempre Te van a salir Las cartas Que tú tienes Compradas De otras personas ¿Vale? En la campanita Siempre te van a salir Las cartas Que tienes Bueno gente Espero que os ayude Esto A Un poco A saber Como funcionan Las cartas ¿Vale? Ya os digo Yo no estoy Vendiendo ninguna carta Yo Es más Os digo Podéis regalar Todas las cartas Que queráis Claro está Que si empecéis A regalar Y no Nadie compra Pues No hay Posibilidad De ganar dinero O sea Esto Con regalos No ganas dinero Pero Y lo divertido Que es Colaborar con la gente Es lo diferente ¿Vale? Con esto Dejaría ya El tutorial Por aquí Espero que os haya gustado El tutorial Ya sabéis Dejar un like Si no estáis Suscritos Os suscribís Y nos vemos En un próximo directo O en un próximo gameplay Un saludo Cuidaros Y ser felices